El secretario de salud del municipio de Tuluá afirmó que en lo que ha corrido del año se han presentado tres casos de quemados con pólvora, pero que afortunadamente no han sido menores de edad ni han presentado heridas de gravedad en su cuerpo. Gracias a Dios, pues ninguno, digamos, ha tenido heridas graves de gran consideración, ni pérdida de algunos de sus miembros que tengan que haber generado una amputación. Sin embargo, llegan las dos temporadas, digamos, de celebración más grande que hay en Navidad y la que más nos preocupa a nosotros, que es la noche del Año Nuevo, la noche del 31 de amanecer, 1 de enero, es donde generalmente se presentan más casos. El año anterior, en esa sola noche, hubo nueve casos. Esperemos, pues, que este año no se presenten. El funcionario hace un llamado a la responsabilidad por parte de los tulueños para que no tengan que vivir experiencias desagradables en esta época navideña y acaten las normas establecidas. Las personas realmente tomen conciencia, tomen responsabilidad del no a la pólvora, porque es muy triste que tengan que amanecer un primer enero en una clínica o un hospital, por consecuencia de irresponsabilidades, y mucho más cuando mezclan el licor con la pólvora, pues, es mucho más grave las consecuencias. Por lo cual, el llamado a la ciudadanía es a que estas temporadas, pues, las disfruten en paz, diciendo no a la pólvora, para que no vuelvan a presentar más casos. El secretario de Salud afirmó que, aunque las estadísticas de este año con respecto al anterior arroja resultados positivos en disminución de dos casos, lo que más le preocupa es la temporada de Año Nuevo, en donde regularmente se presentan más casos de quemados. Se realizan diferentes jornadas por parte de la Policía, Secretaría de Salud y muchas otras entidades, pero, lastimosamente, es un tema de, digamos, de responsabilidad, de conciencia, de que las mismas personas tomen la decisión de no quemar la pólvora, culebras y todo lo que les introducen a los años viejos. Esto es lo que más ocasionan, digamos, quemados, y mucho más cuando lo mezclan con el licor, la consecuencia, pues, mayor. Como lo digo, la noche anterior del Año Nuevo, la temporada pasada, de esa sola noche tuvimos nueve quemados. Esperemos, pues, que esta temporada no se presenten casos. El año pasado, la noche del 24 de diciembre, no se presentaron tampoco casos de quemados, gracias a Dios. Esperemos que este año continúe así.